He estado haciendo lo que es un conteo en cuestión de costos. ¿Cuánto es lo que te cuesta una carrera? En este caso una ingeniería, pero no varía mucho el precio de una ingeniería o una licenciatura. Muchos optan por estudiar una carrera en una universidad privada o muchos tienen que ingresar a una universidad privada porque no pudieron ingresar a una universidad pública. El costo de una universidad privada a veces te dan unos precios muy accesibles, te dan el que son pagos cómodos y todo este tipo de cosas. He estado haciendo el conteo, ¿cuánto es lo que se gasta por año? La duración de una carrera, por ejemplo, de ingeniería dura nueve semestres y el costo es de $2,700. Entonces, si son $2,700, por año terminas pagando $27,000, ya que pagas 10 meses al año. Bueno, son $27,000 al año. Ahora, por tres años y medio, que es lo que dura la carrera, terminas pagando $94,000 en un año. En tres años queda, tres años y medio pagas $94,000 de una carrera de ingeniería. Ahora, esto sumémosle que tienes que comprar un libro, un libro de inglés. Más aparte, no viene incluido que otros libros o necesites en el transcurso de la carrera, ya sea algún libro que dices imprimir o X causa o comprar. Ahorita solamente hice un libro, que es el de inglés, son $750,000 y es semestral. Bueno, sumémosle eso a toda la carrera. Pagarías $6,750,000 en tres años y medio solo por un libro de inglés. $6,750,000. Ahora, viene otra cosa, un seguro. Se te da un seguro y tu credencial, son $150,000 por año. Supongamos que lo pagaríamos tres años solamente. Serían $450,000. $450,000 por año, por tres años, perdón. Ahora, cada semestre tienes que pagar una reinscripción de cuota anual, que es la cuota semestral de $500,000 pesos. Hagámoslo por tres años y medio, nueve semestres. Y da un total de $4,500 pesos. En toda la carrera. Ahora, vamos a hacer. Este es por año, pero este precio es el total de los tres años y medio. Ahora, $94,000 más $6,750,000 da un total de $100,750. $100,750,000 pesos. Lo que pagarías de pura mensualidad solamente. Todas las mensualidades que vas a pagar en tres años y medio, te va un total de $100,750,000. Entonces, a lo mejor te compras un carro nuevo. Ahora, súmele. $450,000. Tenemos... Son... $1,400,000 en total. No, a ver. Bueno, este... Ya haciendo cuentas bien, porque sí, ando un poquito mal. Se me hace que sí me hace falta pagar esto. Para aprender a contar. Bueno, en total. Vienes pagando $101,200,000. Lo que viene siendo las cuotas, el libro de inglés y los tres años de seguro. Ahora, sumemos que $101,200,000 más $4,000,000 más $4,500,000 nos va a dar un total de $105,700,000. O sea, lo estamos pagando $105,700,000 pesos. $105,700,000 pesos. Una carrera de ingeniería. En lo que vienen siendo tres años y medio. Este, a esto no se le ha sumado todavía lo que son transportes, lo que es tu comida diaria. Si eres foráneo, todavía tienes que pagar renta. O sea, esto es lo que te cuesta una carrera de ingeniería en una universidad privada. Y hablamos de que esta era la carrera más barata. Ingeniería en mecatrónica era la más barata de todas las carreras que había en esta universidad. Era la más económica porque... Hay otras carreras con un costo súper, o sea, más elevado todavía. Esta es la licenciatura en creatividad tecnológica y la mensualidad es de $8,000 pesos. O sea, hagan nada más un presupuesto de $8,000 pesos y una inscripción de $6,000 pesos. O sea, son carreras muy caras. Yo creo que una un poquito más normal te salen $3,300 pesos y $1,500 de inscripción. La más económica era esta. Ingeniería en industrial y sistemas y mecatrónica. $2,700 pesos la mensualidad y $800 de inscripción. Podrá tener un prestigio muy bueno la universidad y todo lo que tú quieras. Pero creo que no, realmente no vale la pena, pues, gastar tanto dinero. O bueno, si eres una persona que tiene los recursos, los ingresos suficientes para pagar una universidad de estas. Y realmente vas a aprovechar lo que es la carrera sin reprobar materias ni nada por el estilo. Pues, realmente sí te conviene por el prestigio que a veces te brindan estas escuelas. Pero aún así, súmale todavía lo que son transportes, comida e incluso si repruebas materias, ¿cuánto te cuesta un examen o una recursada de materias? O sea, yo creo fácil, te viene saliendo unos $150,000 pesos la carrera. Sin incluir costos de que te puedan pedir algún otro libro, algún otro curso, algún viaje de estudios. O sea, son costos que... Yo realmente a lo que yo me doy una idea es de que si terminas gastando cerca de $200,000 pesos en una carrera de ingeniería. O sea, solo porque... Bueno, algunos solo porque no quisieron estudiar el examen de admisión o simplemente no quisieron estar en una escuela pública. Pero si tú eres de las personas que tú te pagas tu carrera, creo que es válido que tú puedas escoger la escuela en la que quieras estudiar. Pero si es una persona que la escuela te la pagan tus papás, que en la mayoría de los casos es esta, creo que para mí no sería muy justo forzar a tus padres a pagar una cantidad tan fuerte como esta. Y más si no vas a aprovechar esta carrera, si solamente vas a ir a una universidad de esta solamente por presumir que estás en una universidad de paga. Creo que no vale la pena gastar en una universidad así. Bueno, estos son los costos que yo he investigado. He investigado en otras universidades, pero realmente el costo varía por $5,000, $3,000 pesos más o menos. Son los costos que he encontrado y yo creo que el más promedio que he encontrado es este. De una carrera económica, por así decirlo. Y pues, la verdad, sí se me hacía algo muy caro, la verdad. Este, bueno, espero que les haya aclarado dudas y pues piénsele bien a dónde se va a meter a estudiar porque sí sale caro. Gracias. 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 Gracias.